hola buenas aquí estamos en un nuevo vídeo gente de la misión del terabyte en la que vamos a elegir ahora trabajos de clientes a ver que dejemos un poco la voz del vídeo vale seguro que quieres iniciar robo en curso sí confirmamos ahora vamos a confirmar robo en curso vale ahí nos detecta la mano vale ahora tenemos que mirar las cámaras a ver dónde se está cometiendo un robo vale a ver que veamos una cámara ahí no hay nada chicos vamos a ver ahí creo que tampoco hay nada cambiamos de cámara ahí tampoco hay nada cambiamos de cámara a ver tampoco hay nada verdad no aquí tampoco hay nada miramos para el otro lado y nada a ver la otra cámara esta cree que es la misma de antes tampoco hay nada pero vamos a girar a ver si vemos algo bueno chicos si os gusta este tipo de misiones un gran like se agradecería mucho y así apoyáis al canal a ver madre mía donde están los delitos madre mía que desastre a ver aquí tampoco vemos nada donde estará a ver vamos a ver aquí 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 está vale hay creo que me he equivocado aquí 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 es aquí es vale pues tendremos que ir aquí aquí donde se está cometiendo el robo y vamos a ir con el coche del uso con el coche volador vamos a ir con el coche volador ya que lo tengo vale va que si vale voy al pacific estándar vamos para allá no voy al pacific estándar bank vale vamos hoy aquí en valencia es un día festivo se supone que es fallas pero por lo del cobi pues no se celebran las fallas aquí en valencia chicos pero también hoy es el día del padre con que saludo a todos los padres y que paséis un buen día y a disfrutarlo chicos que hoy es fiesta por lo menos aquí en la comunidad valenciana vale voy a coger el coche del uso el coche volador vale ahí tenemos el camino amarillo donde tenemos que ir y vamos para allá vale a ver deciros en los comentarios a ver si os gusta esta misión si alguno de vosotros la ha hecho pues lo podéis poner por los comentarios si queráis vale vamos ya estamos llegando hoy viernes día 19 de marzo del año 2021 segundo año consecutivo que estamos aquí en la comunidad valenciana sin fallas por el tema de covid-19 a ver si el año que viene se pasa y se pueden celebrar las fallas chicos las fallas es la fiesta más importante de aquí de la comunidad valenciana vale a ver si podemos ayudar a los policías y pasarnos la misión vale nos cargamos al coche la verdad que tener el coche volador el coche del uso falta eh ayuda iba a decir otra cosa pero ayuda mucho a pasarse las misiones facilita perdón que no me salía facilita a pasarse las misiones llegas también antes porque vas volando y nada vamos a ello a ver aquí que tengo que hacer entrar dentro del banco a ver si elimina a los atracadores de bancos vale ¿dónde están? toma poprigao toma poprigao que no te levantes vale ¿ahora qué tengo que hacer? que no te levante ostras eliminado bueno seguimos ¿no? roba el oro que sí que ya voy vale vamos a robar el oro y a ver si nos pasamos la misión vale si os gusta que haga misiones lo ponéis por los comentarios y haré más misiones vale entramos al banco y a ver dónde está el oro que tenemos que robar vale aquí está el oro y ahora líbrate de la poli vale vámonos y mi coche ¿dónde está mi coche? pues me llevo este aparta pringao vale no sé dónde está mi coche no sé si es que lo han destruido pues nada me llevo el coche de la poli madre mía qué malo aparta de medio vale nos vamos me sigue la policía pero bueno vamos a ello a ver si llegamos al destino y completamos la misión vale vámonos vámonos yo creo que la misión tiene pinta de ser un poco facilita ¿no? ¿qué creéis vosotros? como he comentado antes si vosotros os habéis pasado esta misión y os ha gustado lo podéis poner en los comentarios vale voy a pedir mi coche que con el coche mío mola más vale que sí que ahora lo llevo pero quiero mi coche vale ya tenemos ahí el coche he cogido blindado porque no sé dónde está el uso vale vamos a ver si con este podemos terminar la misión vale este coche me tocó en el casino y es un coche blindado vale y os lo aconsejo porque va muy bien y es fuerte el coche vale os lo aconsejo si os lo queréis comprar es un coche que corre bastante y luego como veis tengo para disparar con la ametralladora toma por saco de la moto ala vale vamos llevo al lado del punto de la entrega que sí que estoy de camino wow el árbol que poquita falta para tragarme el árbol vale derrapamos wow casi no me ha salido el giro que yo quería pero bueno más o menos vamos a ver ya estamos llegando chicos opa aquí es bueno chicos pues esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo un saludito chicos y hasta el próximo vídeo chao chao ya Gracias.